Estamos en el infierno caballeros Créanme Y Ahí podemos quedarnos Dejar que nos hagan pedazos O O pelear para volver A la luz ¿Es una pelea más grande de lo que tú crees? ¿Estás preparado para esta pelea? Algunos dicen que lo que pasó Fue un milagro Y no hay más que una explicación Solo hay una forma en la cual esto podía suceder Creen que solo ganaremos dos juegos Creen que esta temporada Es el estertor Verán, yo no creo nada de esto Creo que somos los dueños De nuestro destino Creo que podemos demostrar Que ellos Se equivocan ¿Por qué no salen y me muestran Lo que ustedes creen? ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo, chicos! Sigue avanzando Las rodillas arriba Sigue avanzando Tu mejor esfuerzo ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Así! 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 ¡Avanza! ¡Eso! ¡No te rindas! ¡Avanza! Sigue adelante Que tus rodillas no toquen el piso ¡Así! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡No te rindas! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! Sigue adelante Sube las rodillas ¡Avanza! ¡No te rindas hasta que lo des todo! La vida Nos va Quitando cosas Y eso Eso es parte de la vida Pero Nos percatamos Cuando empezamos a perder cosas Descubrimos Que la vida es un juego de pulgadas Porque en cualquier juego El margen de error es tan pequeño Que media pulgada tarde O media pulgada antes Y no lo lograrán Medio segundo muy lento O muy rápido Y no lo atraparán Las pulgadas necesarias Están siempre a nuestro alrededor Yo lo creo Están en cada oportunidad Cada minuto Cada segundo La primera meta era Ser campeón del club infantil Quería ser bueno Porque ya sabía Cómo se sentía No ser bueno en algo Porque crecí en eso Fui a casa Y le dije a mi madre Que había perdido Y ella me dijo algo Que aún tiene impacto En mi vida Dijo Hijo No todo siempre saldrá Como quieres Si renuncias Nunca llegarás a tu destino Dame todo lo que tengas Muy bien Avanza Mis brazos No te rindas Dame lo mejor Avanza Avanza Eso es Eso es Es pasado Sé que es pasado Me goce con tu cuerpo Que te dé más fuerza Pero no te des convencido Que avanza ¿Me escuchas? Avanza Vas muy bien Sigue avanzando En este equipo Peleamos por esa distancia En este equipo Hacemos de nosotros mismos Y a los que nos rodean Pedazos por esa distancia Llegamos arrastrándonos Por esa distancia Porque sabemos Que cuando sumemos Todas esas pulgadas Eso nos va a marcar La diferencia Entre ganar Y perder Entre estar vivos O muertos Y les diré Que en toda pelea Es el sujeto Dispuesto a morir El que ganará esa pulgada Que si quiero seguir triunfando Es porque estoy dispuesto A pelear y morir Por esa pulgada Dicen que los que ganan Son quienes escriben la historia ¿Qué pasa contigo? Mañana Lo haremos mañana No hay ningún mañana No hay ningún mañana No hay ningún mañana Hay muchos que no pueden hacer nada Yo sí Esa es mi naturaleza Así ha sido siempre No podemos cambiar Lo que somos No es cuestión de querer Es cuestión de ser Quienes somos No, tal vez no gane Tal vez lo único Que pueda hacer Sea enfrentarme a él Pero para ganarme Tendrá que matarme Tendrá que matarme primero Y para matarme Tendrá que tener suficiente valor Para hacerme frente No te des por vencido ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Duele! Ya sé que duele Pero avanza ¡Sólo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! ¡Sólo avanza! ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Quema! ¡Deja que queme! ¡Mis brazos duele! ¡Da el corazón! ¡Sólo avanza! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me prometo lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Mis duro! ¡No es tan duro! ¡Sólo avanza! Un paso a la vez Se ha dicho a través de los tiempos Que sin sacrificio No puede haber victoria Son tiempos difíciles En el corazón de cada leyenda Hay algo real La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué nos relatamos estas historias? Es porque queremos creer Creer que podemos ser héroes En nuestra época Cuando todo parece perdido Unas almas valientes Nosotros Pueden salvar el mundo que conocemos ¡Retirémonos! Ya pelearemos otro día ¡No! ¡Sin sacrificio! No puede haber victoria ¡Esto es una locura! Tal vez ustedes tienen algo Que no terminaron Algo que querían hacer Y nunca se lo dijeron a nadie Y les dijeron no Aunque pagaron lo necesario ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? ¡Nadie! Es su derecho escuchar a sus entrañas Y nadie puede decirles que no Hacer quien quieran ser O hacer lo que quieran ¡De acuerdo! Soy todo lo que dicen Soy mentiroso Soy un charlatán Toda mi vida Toda mi vida he engañado Pero si pudiera Por un momento Haría de este un mundo mejor Abandonaría todo Pero todo Porque si quiere pasar Por todas las batallas Para llegar A donde quiere llegar ¿Quién tiene derecho De evitarlo? Usted es más importante De lo que pueda imaginar Se le necesita señor Urgentemente A mi maestro le gusta decir Que las decisiones importantes De la vida A menudo se resumen A un solo momento Podemos ser héroes En nuestra época Cada uno de nosotros Si acaso tenemos el valor Para intentarlo Pelearé contra todo Lo que se interponga En mi camino No, I'm not stopping No, I'm not stopping No, let's conquer the option To the top Here I go Think I'm chosen To be the king of rock Think the people have spoken I can hear the tick-tock Up the clock I'm in motion So now I'm gonna pop Causing all this commotion Yeah Sometimes I think That I'm unstoppable Yeah Ready to go man Lock and low That's right I swear to God That I could drop you bro Yeah I got a shot And I ain't stopping though That's how I know That I'm unstoppable That's how I know That I'm unstoppable Yeah Let's go I don't care what they all say That's right I'ma do this thing my way Let's go Been grinding hard on it all day It's okay We work hard then we all play Yeah I'm addicted to the crime man That's right So I refuse to waste time man Yeah One day it all will be fine man Let's go Gotta commit to the crime man You know we're back with the Guinness Setting records every minute Every track an addiction To the fact that we're winning Still relaxed Something's missing Need a track that is hitting Making wrecks Making millions Cause you don't rest That's the mission I don't waste time No I make time All these people wanna hate Fine I'ma make mine While you sitting there complaining I'll be training While you sitting there just waiting I'm creating Yeah Sometimes I think that I'm unstoppable Yeah Ready to go man Lock and load Lock and load That's right I swear to God That I can't drop you bro Yeah I got a shot And I ain't stopping No That's how I know That I'm unstoppable Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este pequeño montaje Que les realicé De las jugadas O de sus mejores jugadas Que ustedes me han enviado En este tiempo Realmente me llevo la inspiración Me surgió la idea Y pues espero que a ustedes Les guste verlo Tanto como me emocionó A mi El estarlo haciendo Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Como les dije Les agradecería Con un buen Y grandísimo like Que lo compartieran Con todos sus amigos Para que vean Que aparecieron En esta Esta bonita recopilación Y principalmente Que si les gustaría Que hiciera Otro tipo de este O otro formato parecido De reaccionando A jugadas De mis suscriptores O un montaje Como este Les agradecería Que me lo dejaran En los comentarios Ya que pues Los voy a estar leyendo Bastante Y también si quieren Un próximo Reaccionando A jugadas De mis suscriptores También les agradecería Que me mandaran Más jugadas Pues porque en este video Se me acaban de ir Todas las jugadas Y pues bueno chicos De esta manera Encontré Bueno de esta manera Encontré Pues el que todos Pudieran aparecer Al menos en un poco Tiempo De este De este De nuestro canal Y pues bueno Como les dije Espero que les haya gustado Me emociona mucho El que vean este video Compártanlo con sus amigos Para que vayamos llegando Más y más Les agradezco Por los 5000 suscriptores Que ya somos Y pues bueno Yo me despido Soy Armando Adiós